¡Alejón! Desde 1991 se instaló en nuestro país un mecanismo que permitiera a la ciudadanía actuar rápida y oportunamente ante la presencia de un movimiento telúrico. Se trata de la alerta sísmica, cuyo sonido urge a la población a salir lo antes posible de inmuebles y resguardarse en zonas seguras a segundos de la llegada de un temblor. En ocasiones hemos escuchado quejas de que este sistema no sonó a tiempo o simplemente no emitió ninguna alarma cuando fue requerido. Sin embargo, más allá de las posibles fallas técnicas de los megáfonos, su funcionamiento depende de cada evento. Este mecanismo cuenta con sensores que monitorean de forma permanente los movimientos de la Tierra y al detectar uno que pueda generar un sismo de magnitud 6 en adelante, emiten una señal de radio. El tiempo que tarde en llegar el aviso dependerá de la distancia del epicentro a la estación más cercana de alerta, aunque la señal suele viajar más rápido que las ondas sísmicas, cuya velocidad oscila entre 3.5 y 4 kilómetros por segundo. No obstante, en ocasiones el sonido de alarma inicia al mismo tiempo que el temblor o incluso cuando este ya ha comenzado, pero en otras nos puede advertir del sismo hasta con 50 segundos de anticipación. El eco de las alertas se retransmite en los altavoces designados para tal fin, algunas aplicaciones para teléfono móvil, así como la radio y la televisión. Bueno, en estos momentos está sonando la alerta sísmica. Le pedimos que usted esté pendiente, que guarde la tranquilidad. Lleva apenas unos 10 segundos estar sonando. Originalmente el sistema solo contaba con 12 sensores que monitoreaban las costas de Guerrero. Sin embargo, en la actualidad existen 97 distribuidos en varias partes del país, algunos incluso en zonas lejanas a la costa, para monitorear cualquier posibilidad de sismo y actuar en consecuencia con la única intención de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Para Puebla Noticias, Carla Sánchez Castañeda.